Hola, soy Alberto Ramírez, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte y miembro del equipo docente de Apta Vital Sport. ¿Cuántos profesionales deportivos se limitan a copiar las planificaciones que puedan ver por ahí? ¿Cuántos no personalizan de verdad al cliente el entrenamiento en función de sus características y objetivos? Si un profesional deportivo quiere tener éxito, que sus clientes consigan sus objetivos en el mejor tiempo posible y por tanto conservarlos en el tiempo, no puede estar limitado en conocimientos en los aspectos más importantes. del entrenamiento. Por esto, hemos creado el curso de especialista en Fisiología del Ejercicio y Programación del Entrenamiento Deportivo, el cual te convertirá en un especialista en estos dos campos. Entenderás cómo responde el organismo ante las cargas propuestas en el entrenamiento, así como el modo de conseguir adaptaciones concretas, como por ejemplo en fuerza un hipertrofia muscular. Todo ello a través de nuestra ola virtual, con las garantías de aprendizaje de cualquiera de nuestros cursos presenciales, ya que además del manual teórico, tendrás las clases explicativas de profesor grabadas en vídeo de una manera muy clara y pedagógica, como si las estuvieras recibiendo de forma presencial, con la particularidad de que puedes verlas y repasarlas tantas veces como quieras. Dispondrás también de un seguimiento personalizado con el profesor, el cual además de responder cualquier duda que le plantees o concretar tutorías en directo, se encargará de corregir y evaluar personalmente todas las actividades y exámenes de los distintos temas del curso. Con todo esto, conseguiremos que al terminar tu formación, cuando hayas completado y aprobado todo el curso y sus evaluaciones con éxito, estés capacitado y domines la fisiología deportiva y la programación del entrenamiento. Recibirás en casa un diploma profesional que lo acredita. No lo dudes y sube de nivel profesional con la formación de experto en fisiología del ejercicio y programación del entrenamiento deportivo.